En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor Y besa de otros labios ¡Me habéis salvado la vida en el pandeal! ¡Venadme que os déjela a un barro! No sé por qué, pero esto que me cuentas Se me antoja una fábula ¡Ay, de ti si fuiste cómplice en el engaño! ¡Di no me va! ¡La venta vivirá! ¡Cuándo eres tú, eres mío! ¡Soy una pistola de San Pablo! ¡Deja el paso! ¡Ya te he dicho que es mío! ¡Ya te he dicho que es mío! ¡T ¡No te h loosé yo! ¡Ya te he dicho que es mío! ¡El paso! ¡No! 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 ¿Quién sois que poseéis la espada de mi amante? ¡Vuestra es mi vida, generosa guerrera! ¡Llevadme a la fonte de mi padre y mi reino! ¡Será vuestro! Sólo puedo conduciros hasta las puertas de mi ciudad. ¡Un voto me pide entrar en mi plaza! ¡Juro aquí al menos que aún os veré otra vez! ¡Pues no! ¡Ay! ¡Qué vino de emoción! Pero sólo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí. ¡Inolvidablemente vivirán en mí!